Con tu experiencia y como propietario del equipo, ¿cuánto complicó, cuánto varió la estrategia después de lo que pasó entre Massacara y Silva? Mucho, mucho. Sin duda, se pone último de la carrera y perdiendo obviamente el segundo con la punta. Claramente la estrategia que teníamos planteado, hay que replantear todo y, bueno, obviamente intentar revertir esa situación. ¿Cómo viste esa maniobra vos? Gastón se pasa. Es rarísimo la primera vuelta de la carrera o segunda de 6 horas. Pero bueno, ya está. Creo que después si hay alguna sanción, verán los comisarios. Nosotros debemos replantear nuestra carrera para tratar de ser competitivos. Lo claro está que tienen que cambiar todo el sistema de estrategia. Sí, la idea sí porque nos puso 20 segundos atrás y último. No es lo que pensábamos, pero bueno, se ordena. ¿Es preferible que estas cosas pasen sobre el principio de la carrera como para revertir la situación o es lo mismo? No deberían pasar. Es muy básico, digamos, una carrera tan larga. Cometí un error tan torpe. Pero bueno, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!